Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy la bióloga Yara. El día de hoy estamos en la UMA EVENUS. Son las 7 y media de la noche y estamos grabando porque queremos presentarles a unos esfíngidos. Son polillas que vuelan de noche, son nocturnas, entre crepuscular y nocturno. Entonces por eso estamos a esta hora. Están por aquí, de hecho todavía se escuchan algunos pájaros cantar, se escuchan a las abejas que están por aquí buscando néctar todavía. Y también están los esfíngidos, así que vamos a hacer un acercamiento para que ustedes los conozcan. Acompáñenos en este video. Amigos, pues mientras vamos observando a los esfíngidos, les voy a ir platicando, les voy a ir pasando algunos datos interesantes sobre estas hermosas polillas o mariposas nocturnas. Se les conoce como esfíngidos o esfíngide y precisamente porque pertenecen a la familia esfíngide, que es una familia de mariposas nocturnas de cuerpo robusto. Y estas polillas vuelan generalmente muy rápido, son nocturnas así que vuelan de noche. Y la mayoría de ellas tienen las alas anteriores así como que estrechas y apuntadas. Y pues cuando están en reposo suelen mantener las alas en posición dirigida hacia atrás, como flechas o como aviones. Entonces, ahorita las estamos viendo volar. Y la mayoría de los esfíngidos tienen una proboscide, que es una lengua muy larga, y se alimentan de néctar. Y fíjense, mientras ellas permanecen volando, se van alimentando de las flores. Es decir, no se posan sobre ellas, sino que están volando y van sacando la proboscide para absorber el néctar y para irse alimentando. Tienen formas muy similares a los colibrís. De hecho, hay algunas especies de esfíngidos que al ser de gran tamaño, se pueden confundir con los colibrís. Y al igual que los colibrís, los esfíngidos son muy importantes en la polinización. Las flores que ellos buscan generalmente son de formas tubulares, como campanitas. Son de colores pálidos, blancas, son flores nocturnas, abren por la noche y liberan aromas precisamente para propiciar que los esfíngidos las visiten y las polinizen. Las hembras de estos esfíngidos, además de que vuelan en busca de alimento, también van buscando sus plantas hospederas para colocar sus huevecillos y para completar su ciclo biológico. Y en algunas especies presentan dimorfismo sexual, es decir, sí hay diferencias muy marcadas entre tanto machos como las hembras. Ahorita estamos viendo a estos esfíngidos, pero existen alrededor de 1.450 especies descritas. Son muchísimas. Y algunas de ellas son muy parecidas, pero otras también presentan variaciones tanto en forma como en sus colores y en sus tamaños. Hoy tuvimos la oportunidad de verlas volar y no pudimos evitar grabarlas para mostrárselas. Empezamos a grabar cuando aún había claridad y ya se nos hizo de noche. Y en verdad estamos fascinados observándolas, verlas volar. Y pues sí, les recomendamos que si ustedes salen de noche o si tienen en el jardín de la casa flores crepusculares o nocturnas, pongan atención porque seguramente algún es fundamental que nos sigan en el jardín de la casa flores crepusculares. Y que nos sigan en el jardín de la casa flores crepusculares. Y que nos sigan en el jardín de la casa flores crepusculares. Y que nos sigan en el jardín de la casa flores crepusculares. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Evenus Planet. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Compartan este video con toda su familia, con sus amigos, que le den like, que nos dejen un comentario. Vamos a estar muy al pendiente de leerlos. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós. 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 Adiós.